El no tiene el abierto Es que es Virgen P, lo tiene cerrado Es bien abierto ¿De quién hablamos? ¿De qué estamos hablando? ¿De Dizzy o de Ging? Ah, es el mismo que el de Gata ¿Pasa el de Gata? ¿También? Uy, que hay que registrar Me recuerda a Huancayo Ah, Chuma, ya sé, porque no tengo la baja cálcula Ay, mi querido Amigo, ¿tú qué sabes? ¿Sabes de qué? ¿Eso cataloga como explotación infantil? Porque tengo entendido que es su hijo Y no solamente explotación infantil Si no también contra los animales Pres Vamos, que salte la Que salte la soga Señorita de rojo, ¿no hace ningún truco? Que salte la cuerda Que salte la cuerda No lo sé Ah, pues yo ese zoom no sé ¿Qué no te digo, Marley Millennial? Todo el mundo Se ofende Es mi estrella de Fancy Si, yo quiero saber ¿Hemos venido a la Fancy para conocer a Dochi? ¿Para qué? No, la verdad que es solo para Dochi ¿Por qué? No, la verdad que es solo para Dochi Y después preguntan por qué Fancy no viene a los Fancy Se me cae, se me cae Se me cae, se me cae Abullo, ese es Abullo Abullo, ese es Abullo Amigo, que lindo cartera ¿Dónde la has comprado? Mira, mira, mira Es Gucci Es Gucci Es Gucci Oh, es Roche ¿Cómo es? Está bien Y tus muelas A ver, saluda Ahí está la piel de... Ahí está tu piel Ya está, miniatura de... Chichita ¿Por qué si están saludándole y decís que saca la mano mierda? Que se pasa, eh? Chichita 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 Quizás que saludas y te saca mierda Muchas gracias Malteao, malteao Los recriados somos Malteao Toda culpa tienen zapallo Roe levanta el fondo Ahí está Ya ¿La casa se va a la noche crema o se va a su casa? ¿La noche va a la noche crema? Depende Si hay granja y agua Yo creo que va a ir a la noche crema va a ir por la pinzen, es el cristal, pero va por la pinzen el estacionamiento son 100 entradas más o menos ¿cuántas están las entradas? es tarifo plano, 25 soles las entradas son 3 veces cuando no llevan economía de la universidad llevan 5 personas y ahí se dividen 5 soles va sin carro y charlón o lo estacionas cerca del estadio la vaina es volver yo lo sé, yo he ido a AT sin carro y he sufrido por una yo no se le hiciste yo no se le hiciste no me hagas primer plano te acabas de hacer un zoom te acabas de hacer un zoom pero bravazo vende la corbatita primera vez después de tanto tiempo que baja a darme la mano en su jato porque todas las demás veces es de su ventana no más claro, me agarró cocinando dice que si baja lo asalta a su vecino no lo quiere manda la foto de su carro porque toma foto así que cosa, que se ha visto no sé qué oye, pero si todos conocen el carro ¿cómo conocen carrujitos? los daianos los daianos los daianos ya mande foto ya, ahora si ya la conocen bebé, no te asaltaron se asaltó se asaltó la cárcel o decía yo de noche a tumbar no pasa nada de día peor yo sigo preguntando ¿cómo han entrado en la noche blanqueazul a tumbar? el aerico, pero ya saben fácil ¿qué estás haciendo Rartimunda? tan mal que se pasó en un cofre le van a salir resonadores y XMP esperate en un cofre del legendario le van a salir está jugando a Tlarro y ya ¿no se puede decirme una hora? una hora después es un deshonor este hombre ¿qué hace? yo no tengo ni resonadores ni XMP así que ¿qué quieres que haga? te hackees y sigas ya, ¿qué meto en los portales? ponle X-in y multihack no, es de Walking Dead es el que está jugando sí no, es ese es el que está jugando ahí tienes que ir a salir todas las cosas firmale el anillo ¡oh, jajajaja! ¡qué hay, jajajaja! ¡qué hay, jajaja! ¡el globo en forma anillo, pepayazo! pero no es en forma de anillo son dos anillos ¡ay! ¡ay! a jugar a ver, mi virilinés que era de premio a ver, ¿es el de R es o no? ¿qué te lo regalaron? un Jarvis le dio a ver la historia de esas un poco te cuero Mira, Niantic mandó unos regalos, entre ellos, entre ellos, ya sabe, mi ninés, ya, se lo mandaba a Roy cuando fue poco, cuando era poco. Él tenía que ver la calidad, tenía que revisar la calidad y hacerse cargo de regalarlo. ¿Sabes qué pasó? Se lo regaló. Se lo regaló a él. Se lo regaló a ella. Pero decían al ganador y gané. Me hace recordar al sorteo que hizo Cristian, que se corta el video y le daba al ganador. Más estafado. ¿Qué hago si el WhatsApp no aceptaba más? Señor, registro final. Te pasaste con eso. Mírala, 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 es que se mueve. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abre, abre. ¿Dónde está el palo? Preferencial, preferencial. ¿Dónde está? Ah, dice que sea preferencial porque tiene a su hijito. ¿Hay preferencial? No, chichita no tiene nada de preferencial. No, chichita no tiene nada de preferencial. Espera abajo, ¿cómo estamos? Jajaja. 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 Tanto DC como Jim Martin van a dar los resultados en el nivel subido, AP, y en la parte de Trekker. Así que, sí, tú bien mueres. A ver, por los iluminados. Por las redes rolas. Por las redes rolas. Bien, que te quedes cambiando de facción. Ya, espera, que me traes papear, gente. Ya, espera, voy a chequear. No, no se escucha. Ah, la mina nadie pasa de los dos. No, 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 no. No sé cuándo sobra. A ver, el que va a subir de nivel hay... Uno, dos, tres, cuatro. ¿Quién son P? No, tres. Sí. Ya son cuatro que han subido un nivel. Un nivel nada más. Gane el que subió más. ¿Tunderstock? Luego está José Fox Sari Ramírez Sari, Sari, ¿dónde está? Sari Sari Y ahí el otro es Yango Chang ¿Qué? ¿Qué le ha dicho? Ah, ya Matriado, iba a decir Ya, y el mayor AP Se lo ha llevado Tres Borges Con 285 Trabajo a la uña A la dos Tiene que ir, si no pierde Si no, ya Si no, ya apareció Hola, bien Con 7 kilómetros Pur 47 Atrás tuyo Ya, que mete la mano Que mete la mano Bravo 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 Ok, a 11 de Reville ha sido dos personas El primero ha sido Grau Vanny El segundo ha sido Cala 07 Bravo, bravo, bravo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No? ¿No hay nadie? No quiere ir, no quiere su premio Qué humilde, qué humilde Vaya por su premio El que tiene más kilómetros de eliminado sol es mandaloriano 10 kilómetros 10 kilómetros 10 kilómetros Abusivo La bicicleta Que mete la mano y que saque Listo, esto ha sido todo, esto es la premiación Todavía estamos hablando con DC para ver el first hour de marzo No sabemos dónde es Así que, por ahí no hay condices que va a haber after, por favor 10 avos No, no sé ¿Han coordinado un gasto por acá? En pentagonito, en pentagonito Y le recordamos que va a ver Mission Day en Cusco el 20 de abril Así que vaya preparando su boleto de viaje Sus compromisos en el trabajo Gracias, gracias por venir Gracias Acuérdense que a las 7 es el portal de rebastecimiento Que va a aparecer, cruzando la pista Claro, cruzando la pista va a aparecer el portal de rebastecimiento A las 7 A las 7 Así que si quieren quedarse, se van a esperar ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cruzando la pista Cruzando la pista ¿Qué? ¿Qué? ¿Va a aparecer todavía a las 7? Ya mi carillo Perdón para los que subieron nivel Perdón, perdón ¿Cuál es tu envidia? Que ellos me reconozcan y a ti no ¿Porque a ti te hacen más memes que a mi? ¿Qué quieres que te diga? Te va a ver No, el problema es que sí Te mandan un saludo a tu familia Salud, Ferreña, pichiclayo Ferreña, pizarra Ferreña, pizarra Ferreña, pizarra Ahora todo tiene sentido Si no sabes de que te hablas No, mira el videoclip ¿Qué? 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 Ferreña 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 Ferreña